Continuo con Caliente de Jorge González, un tema que yo tenía bastante abajo en mi top Y que me ha ganado mucho más en directo Creo que lleva una propuesta, pues, que está muy bien escénicamente para mi gusto Habrá gente que le guste, gente que no Es que eso es totalmente respetable Vamos a ver qué visteis en casa Me pongo... En 3, 2, 1... Exactamente Caliente A ver, adivinemos cuánto, cuánto copyright me va a saltar Venga, adivinemos por qué voy a flipar con Caliente Me acabo de dar cuenta que llevo un anillo en la mano, no me he dado cuenta, eh Realmente a él, Jorge, trajo un... Uy, me acabo de dar cuenta que hay coros Hay coros Y no me di cuenta de esto en directo, eh Madre mía, qué calor Y a mi amiga está buena Señorita, así se baila Que en la noche no se apaga Europea, americana Los tambores se desatan Ahora, ahora viene Ahora... Esta parte de momento, como interactúa en la sauna y demás Los colores me gustan mucho Y la mujer se está muy bien Y vuela, vuela, sin bajar Todo el mundo a vivir el presente Que llega el ritmo a la ciudad Yo te traigo el fuego Caliente Y esta parte, esta parte me encantó como refenó a la gente Es que... El deriva Caliente Acabo de verme Acabo de verme A ver A ver dónde estoy Mira por atrás Vamos a ver Creo que estoy por aquí O es que tenía yo la mano muy bajita ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No estoy No estoy ¿Sabéis que estoy detrás de este móvil? Porque yo tenía el móvil muy bajito Grabando Y no estaba molestando para que no se viese en pantalla Y si no me equivoco Por aquí tiene que ser Kevin Este Kevin Me quedo muerta Creo que este es Kevin y por aquí estoy yo ¡Ja, ja, ja! Sube, sube Caliente Caliente Sube, sube Caliente El ribán El ribán me mola El ribán de la canción me mola Refiriéndose a No porque la canción sea la quita maravilla Sino porque el ribán sí me gusta como lo han hecho Yo pensaba que esto O lo digo en serio Que se lo metió por el culo del jurado O sea, yo lo tenía tan seguro Lo pensaba tanto Este Venedor Fest Nos ha dejado tantas cosas O sea, es que no tiene lógica nada de lo que ha pasado Os lo juro A ver, ¿dónde está Kevin? Está por aquí A ver, ¿lo voy a dejar para atrás? Yo, es que yo O sea, a mí no se me ve Porque yo andaré por aquí Y porque no molesto Y hoy tengo los brazos chiquititos Chiquititos Ahí está Siguiendo boca Ay, cuando se pone Mira el break de es cuando se pone en plan flamenca Aquí se me ve Aquí se se me ve Se me ve entera además Olé Todo el mundo a vivir el presente Yo te traigo el fuego Bueno, debo deciros una cosa ¿Os ha parecido esto más Agony o más famous? Decirme en los comentarios Adiós Vale, Gidana Llega Toma Tú sabes cómo se ha puesto Caliente Y que me encanta Diva Caliente Bueno Pues a mí La propuesta cénica De De Caliente Se me ha gustado Sinceramente Y Yo la veía pasando Completamente Lo que no entendió Ha sido el jurado Y pensaba que esto se lo metía por el culito Pero No sé Vamos Yo pensaba que pasaba sobrado Tiene un muy buen pack O sea La gacienda me mataron Pero No sé O sea Yo lo vi a tope Hasta que llegó Alma Con los ensayos Yo pensaba que ganaba Pero es que como no ha pasado nada De lo que yo pensaba O sea Es que es el El Benidorm Fest Es siempre tan impredecible Pero bueno Yo he contestado con su pase Sinceramente Y eso es lo que os ha parecido La estación de Jorge González Con Caliente En la segunda semifinal Del Benidorm Fest 2024 Como siempre me dejáis Aquí abajo en comentarios Dejenme en los sociales Para que me sigáis también por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo Caliente 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 Gracias.